...esté en las mejores manos, con lo cual de mano de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid nos visitan José Sacristán con una puesta en escena de la colección donde hablamos de la relación de las personas con las cosas y en un texto de Juan Mayorga, que es totalmente una persona laureada con todos los premios posibles. También Lolita Flores nos trae ese desgarrador personaje que es el de Poncia, a partir del texto de Lorca de la Casa de Bernarda Alba. Hablaremos de sexo, de represión, de tragedia. Invito a todo el mundo porque también nos ha visitado la comedia ya con el tándem ferreño bravo y como ven, todos los géneros van a pisar por las tablas del escenario. Todos los géneros y con artistas de primer nivel como no puede ser de otra manera en nuestro teatro municipal.